Y en este lugar, en tu presencia, ¿cuántos pueden levantar sus manos? Enseñate gratitud al Señor, es el Señor, que tu presencia llene este lugar, Señor. Manifiestate en nuestra alabanza, glorificate en nuestros ojos. Manifiestate en nuestra alabanza, glorificate en nuestra alabanza, glorificate en nuestra alabanza. Manifiestate en nuestra alabanza, glorificate en nuestros ojos. Manifiestate en nuestra alabanza, glorificate en nuestra alabanza, glorificate en nuestra alabanza. Manifiestate 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 en nuestra alabanza, glorificate en nuestra alabanza. El amado, tu amor, tu amor Memoré Seguido, se bendito A brindar su amor, tu amor Memoré Oh Señor, llénese de tu paz Llegará Señor, llénese de tu paz Llegará Dígale su poder Que tu poder Es el lado Llegará Tu amado Que tu amor Que tu amor Agúntate Tu voluntad Porque em me Tu amor Que tu amor Respirar Música Venga tu reino Que se haga a ti Tu voluntad Como eres el Señor Lleva ese lugar Venga tu reino Que se haga a ti Tu voluntad Venga tu reino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!